Antes de que Roddy Ricch recibiera el respaldo de DJ Mustard, Ebro, Nipsey Hussle, RJ, O3 Credo y se pusiera a trabajar con Mick Meal, antes de que la canción de Roddy Ricch de Vox registrara más de 48 millones de reproducciones en YouTube con menos de un mes de su lanzamiento y se colocara en la cima de la lista Billboard Hot 100 5 veces, antes de que el álbum debut de Roddy Ricch, Please Excuse Me For Being Antisocial, debutara en la cima de las listas de popularidad una semana después de su fecha de lanzamiento, el 6 de diciembre de 2019 y antes de que este álbum alcanzara el puesto número 1 en la lista Billboard 200 4 veces en total desde su lanzamiento, antes de llevarse un Grammy en 2020 a Mejor Interpretación de Rap por Rags in the Middle, una colaboración que hizo con Nipsey Hussle. Estaba checando la cuenta de Twitter de Roddy Ricch para propósitos de este video y vi que en 2017 estaba como un espectador más parado en la multitud viendo un show de The Migos. En 2018 se convirtió en uno de los raperos emergentes de la costa oeste más populares después de que su canción Die Jung saliera de Soundcloud para reproducirse en la radio y se volviera un éxito viral masivo. A finales de 2019 sacó su álbum debut y en 2020 parece que nada va a detener a este rapero. Pero como es que este hombre que salió directamente de Compton encontró la fama? Bueno pues en este video yo se los voy a contar. Qué onda mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Roddy Ricch antes de la fama. Varios de ustedes me habían estado pidiendo este video y por fin aquí lo tienen. Espero que el video les guste, si es así ya saben lo que tienen que hacer y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno ahora sí empecemos con esta biografía. Roddy Ricch nació el 24 de octubre de 1998 en Compton, California. A Roddy Ricch no le gusta dar demasiados detalles sobre sus primeros años pero se abrió con Passion of the Ways en donde habló de su abuela que era de Luisiana y lo sumergió en la cultura sureña. Uno de los primeros indicadores del interés de Roddy en la música fue provocada por los viajes a la iglesia con su madre y su abuela ya que era ahí en donde solía pasar el rato con Kendrick Lamar. Le dijo a Passion of the Ways, sabía que él iba a explotar antes de que explotara, solo por la manera en la que se comportaba y su mentalidad, artistas como él me hicieron pensar en ser lírico. Otras influencias musicales incluyen a John Thug, Future, Gucci y la leyenda local y sí, también es un gran admirador de Speaker Knockers, un prometedor rapero de Carolina del Sur que tristemente falleció en 2014. Después de que esto sucedió Roddy se puso en contacto con familiares y amigos de Speaker Knockers, quienes le dijeron que les gustaba su música y que pueden sentir la influencia de Speaker Knockers en Rod. Hablando sobre Speaker Knockers, Roddy Rich dijo, siempre aprecié su música y me gustaba que era un joven que se las arreglaba para obtener las cosas, haciendo lo que tenía que hacer para conseguirlo, así es que por eso me gustaba su música. Por supuesto que al crecer en Comptom, no solo hacía viajes a la iglesia, el joven Roddy se metió en la vida de la calle y cuando Say Cheese TV le preguntó, dijo que pasaba el tiempo con los Crips. En su entrevista con Pigeon Waze habló más sobre esto al declarar, no quiere decir que no me lleve con los Bloods, pero es que me llevaba con gran parte del movimiento Crips, porque son muchas las personas que sienten que estamos divididos y los Bloods se mantienen unidos. Los Crips no, entonces solo trato de quedarme con los que están haciendo algo de mi lado. Roddy ha estado rapeando durante más de 8 años. La primera canción que comenzó a rapear fue Push It To The Limit de Rick Ross, pero cuando era más joven todavía no estaba convencido de que la música fuera una forma de ganar dinero. Vio a muchos tipos que trabajaban como artistas pero que no ganaban nada y para Roddy obviamente esto era bastante importante. Pero se desarrollarían dos eventos importantes que cambiarían todo esto. Primero, su madre lo correría de su casa cuando Roddy tenía alrededor de 15 o 16 años. Roddy rapearía acerca de estos tiempos difíciles en temas como Baby Boy Struggle, una canción que aparentemente es la historia de su vida. 16 por mi cuenta, un joven en bancarrota teniendo que robar porque ni siquiera tengo un teléfono. Solo intento ser un hombre, me hace sentir solo. Nadie me mostró el lado correcto así es que tuve que ir y hacerlo mal. Obviamente eso se escucha mejor en inglés y en la canción de Roddy así es que cuando se acabe este video deberían de ir a escuchar esta canción que habla un poco más sobre este tiempo en su vida. Todo parece indicar que al estar tan corto y apretado con el dinero Roddy decidió recurrir a la vida criminal. Pasó algo de tiempo en Atlanta pero no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que estuvo haciendo exactamente ahí. Su primer proyecto o mixtape fue Feed the Streets y saldría en noviembre de 2017. Pero antes de que Roddy pudiera disfrutar de los frutos de su trabajo, su vida criminal lo alcanzaría. Amigos, eventualmente lo que sea que hayas hecho en el pasado te alcanza. Puede tardarse mucho, puede tardarse más o menos, pero les prometo que al final te alcanza. Como el karma. Así es que piensen bien antes de hacer cualquier cosa de la que en un futuro se puedan arrepentir. Ese es mi consejo del día. Bueno, ese y por supuesto, lávense bien las manos. Bueno, regresemos a Roddy Rich. Cuando digo que Roddy sería alcanzado por su vida criminal me refiero a que sería enviado a la cárcel durante un par de semanas. Mientras estaba encerrado, otro preso le diría que había estado escuchando su música solo unos días antes de que él llegara. Algo que sorprendió mucho a Roddy porque esta había sido lanzada solo un par de semanas antes. La cárcel fue una llamada de atención enorme para Roddy quien ha declarado que odiaba el olor y afirmó que las cosas dentro de la cárcel eran muy complicadas. Y esto fue lo que le dio el empujón final para salirse completamente de todo lo referente a la calle y dejar de meterse en problemas por completo y empezar a tomar en serio su carrera musical. Además, mientras más tiempo pasaba en prisión, más se daba cuenta de lo popular que se había vuelto y no quería estar encerrado y no disfrutar de todo este éxito, fama y dinero. Por supuesto que para este tiempo ya tenían los contactos correctos. Sus amigos tenían un estudio y sabían que Roddy tenía mucho talento. El hombre podría hacer una canción en 25 o 30 minutos, literalmente y hacer 5 o 6 canciones en solo una noche. Roddy también se volvió muy popular por la crudeza y la realidad que rapea. Tenía varios amigos tras las rejas y también tenía varios amigos que lamentablemente habían muerto y Roddy decidió no limitarse y hablar con toda sinceridad acerca de la crudeza de la vida de la calle. Se refiere a sí mismo como un ilustrador de las calles y habla en nombre de sus tíos, primos, amigos y el resto de la gente que no pueden rapear por ellos mismos ni hablar acerca de sus realidades, las cuales no son las más agradables. Die Jung, una canción producida por London on the Track, se grabó en julio de 2018. Inicialmente se publicó en Soundcloud pero se volvería un éxito masivo. Al momento de esta grabación tiene más de 90 millones de reproducciones acumuladas en YouTube y ha conseguido más de 120 millones de reproducciones en Spotify. En agosto de 2018 lanzó Rich Forever. En noviembre de 2018 lanzaría su segundo mixtape llamado Fit the Streets 2. Un mes después colaboraría con Marshmallow en Project Dreams y con Nipsey Hussle en la canción Rocks in the Middle, la cual se lanzaría en febrero de 2019 y que al momento de esta grabación tiene más de 132 millones de visitas en YouTube. En junio de 2019 colaboraría con DJ Mustard en la canción Bailing y ésta se convertiría en un éxito y en la canción más popular de Mustard, llegando al número 12 de Billboard Hot 100. En diciembre de 2019 lanzaría Please Excuse Me For Being Antisocial, debutando en el lugar número 1 de Billboard 200. Y el 26 de enero de 2020 se llevaría un Grammy a mejor interpretación de rap por Rocks in the Middle, la colaboración que hizo con Nipsey Hussle. Y el resto de la historia, bueno pues creo que este hombre todavía tiene una historia muy larga que escribir porque su talento es innegable y esperemos que nos siga sorprendiendo. Y bueno eso es todo lo que tengo para ustedes en este vídeo de antes de que fueran famosos de Roddy Ricch. Espero que el vídeo les haya gustado, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartiendo el vídeo y suscribiéndose al canal. Y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos vídeos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos estaremos viendo pronto. Bye!